¡Oh, oh, oh! A celebrar nació Jesús del mundo salvador quien con toda su luz nos enseño el perdón Y al vivir sembrando amor, todos juntos unidos por un gran amor A celebrar la Navidad y abrir el corazón Llenémoslo de paz, de amor y de bondad Para hacer un mundo mejor, lleno de amor Para hacer de esta tierra un mundo mejor